¿Qué pasaría si la Terrenator choca con la apodadora de Huey y Guabo? En la Edad Media, según antiguos escritos del Vaticano, se cuenta que el impacto de estas dos máquinas legendarias causó una distorsión temporal que alteró la forma física de una pequeña tribu de girasoles. Estos girasoles se transformaron en los primeros Saiyajines de la historia. De acuerdo con los informes de la Gran Biblia del Rey Vegeta, los Saiyajines enviaron a un pequeño guerrero dorado en las profundidades del mar, donde debía conquistar fondo de bikini. Sin embargo, al llegar sufrió un golpe en la cabeza y en lugar de convertirse en un conquistador, se convirtió en el mejor cocinero y defensor de la fórmula secreta.